¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre el voto cristiano. Esto a propósito de que hoy el partido Mira ha decidido adherir a la campaña de Iván Duque. Pero bueno, había gran expectativa y cada día hemos venido teniendo noticias de con quién se va Vivian Morales, con quién se va Colombia Justa Libres, con quién se van todos esos otros líderes religiosos que desde hace años vienen participando en política. Para hablar de eso, del voto cristiano, nos acompañan dos de sus líderes más importantes. Claudia Rodríguez de Castellanos, de la Iglesia Misión Carismática Internacional, senadora electa por el partido Cambio Radical. Y Carlos Alberto Baena, que es el presidente del partido Mira, actualmente senador de la República. Y bueno, con los votos que sacaron el 11 de marzo lograron tener tres senadores para el próximo Congreso. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, la polémica alrededor del voto cristiano es si los cristianos, ¿por qué los cristianos no están juntos? ¿Por qué si los fundamentos religiosos alrededor de la familia, uno les oye decir básicamente lo mismo? ¿Por qué unos apoyan a un candidato y otros apoyan a otro? Bueno, primero gracias por permitirnos estar juntos. Hoy le decía a Claudia que hoy por primera vez conozco a Carlos Baena. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Es la primera vez que nos vemos. Es que eso es increíble porque uno se imagina, bueno, los líderes cristianos que han sido tan determinantes en el país. Mira, te cuento que yo empecé en el 89 como candidata al Consejo. Lo que pasa es que mi esposo es el pastor César Castellanos, pero mi formación, yo soy abogada, experta en derecho constitucional y desde este tiempo siempre tuve el deseo de participar porque yo veía que en el Parlamento colombiano nunca un cristiano evangélico se había sentado en el Congreso en cuántos 200 años de existencia de democracia en nuestra nación y nos dimos en esa tarea. Estuvimos también en la Asamblea Nacional Constituyente, pero yo noté algo, que en muchas de nuestras organizaciones o de las comunidades cristianas no era bien visto la participación del cristiano en política. Han pasado cuántos años, más de 25 años, 30 años y la verdad para mí es algo muy importante que ahora hayan tantos movimientos cristianos en política, diríamos de origen cristiano, pero que son líderes políticos, que tienen una formación académica y que pueden aportar tanto a la democracia. Entonces, yo he trabajado en mi organización por más de 30 años, pero yo no he trabajado con las iglesias cristianas. Yo he trabajado simplemente con las organizaciones que dirigen Mujeres Cabeza de Familia, he liderado, algunos miembros sí que asisten a la iglesia de mi esposo, del pastor César, pues por saber que yo soy la esposa del pastor, de pronto me acompañan con su voto, pero hay otros que están militando dentro de otros partidos y tienen opiniones políticamente hablando diferentes a la nuestra. O sea, ¿los votos de Claudia Rodríguez de Castellanos no son votos cristianos? Son votos cristianos, votos de católicos, votos de a veces hasta de humanistas, aún de periodistas, que de pronto ven las propuestas que nosotros estamos presentando en campaña, porque no solamente hablamos de valores, de principios, sino que hablamos del tema de seguridad, de los acuerdos de paz, de los temas de inseguridad en la capital de Bogotá, de infraestructura, temas del régimen tributario, de economía, entonces es algo... Ustedes también le dan prioridad a otros temas y por eso no se puede hablar solo de una líder cristiana acá. Y lo otro que como fui la pionera, como que al principio como que me, por decir, no veían con buenos ojos que de pronto yo entrara a las comunidades cristianas y que de pronto yo pidiera el voto, eran un poco celosos los pastores en aquel entonces. Pero hoy en día hay tantos candidatos, tantos movimientos, que me parece que se está fortaleciendo la democracia en Colombia. Carlos Alberto Guadana, ustedes hoy adhirieron a Iván Duque, pero después de hacer, pues, o sea, la expectativa era enorme, eran ustedes los últimos cristianos que faltaban por tomar la decisión. El último partido, yo creo. El último partido, sí, el último partido que faltaba por tomar la decisión y han decidido por Iván Duque. Pero hay una gran cantidad de cristianos con Germán Vargas Lleras y ahí es que uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los cristianos? Si llegan como cristianos al Congreso, ¿por qué no defienden primero las ideas cristianas? Y en eso sí son iguales que los otros cristianos, que están apoyando a otros candidatos. Pues bueno, todo viene de la Constitución del 1991, cuando se consagró la libertad de cultos en Colombia y eso abrió espacios para que se formaran fuerzas políticas con origen en las iglesias cristianas evangélicas en particular. Y el trabajo ha venido dándose de una manera espontánea. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, para esta adhesión del doctor Duque, de una manera espontánea, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, la doctora Vivian Morales adhirió al doctor Duque. El partido Somos adhirió al partido al doctor Duque. Ahí hay 100.000 votos, ¿no? Sí. Colombia Justa Libres adhirió también, espontáneamente, nunca nos pusimos de acuerdo, que son 470.000 votos. Pero aquí hay algo importante. Perdóname, perdóname. Mira, mira, adhirió también al doctor Duque, que son 500.000 votos. Ahí vayamos como a 1.100.000. O sea, usted dice, la mayoría de los cristianos sí estamos con un candidato que se llama Duque. Claro. Y somos como a 1.100.000. Y fue espontáneo. O sea, no nos pusimos de acuerdo nosotros ni conversamos. No, pero a ver, ustedes esperaron hasta el último momento a saber en qué estaban los demás también. Y tuvieron eso en consideración. No, nosotros hicimos nuestra evaluación. Y cada uno hizo su evaluación. Entonces, a la primera pregunta que tú hiciste, que por qué no nos unimos, pues yo pienso que al principio se dio el trabajo así, individualmente, pero ahora ya está en una convergencia. Entonces, pienso que es un proceso de maduración política. Yo pienso que los cristianos estamos unidos en temas de principios, de valores, en el tema de aportar a la democracia de Colombia. Hay una gran sensibilidad y preocupación por todo lo que está viviendo Colombia, especialmente el que la izquierda radical pueda ser algún candidato, como es el candidato Petro, pueda ser el próximo presidente de Colombia, sobre todo nosotros que vivimos en Bogotá y que la administración de él fue, pues, lo fue apropiada. Eso también nos dio una gran preocupación, porque yo no estaba en política. Yo había delegado el liderazgo. Yo fui senadora en el año 2006 al 2010 en el partido Cambio Radical. Pero es que Germán Vargas Lleras es un candidato que tiene una experiencia impresionante. Él empezó como candidato al Consejo de Bogotá, fue senador, tres periodos... Sí, pero le pido que no nos vayamos saltando los temas, porque además el objetivo del programa, más allá de hacer proselitismo por uno u otro candidato, es hablar del voto cristiano. Entonces, hay unas cosas en las que coinciden, como esos principios alrededor de la familia. Y la preocupación también de que... No al matrimonio, no a la adopción de parejas de mismo sexo. No solamente ese tema, ese tema nosotros no lo... Sí, yo creo que... Pero en eso coinciden, ¿no? Pero en eso coinciden, ¿no? Sí, yo creo que... Fortalecimiento, o sea, que la familia es hombre y mujer. Fíjate que es que el único... No, el Ministerio de la Familia, que es lo más importante, que es la bandera que tiene Germán Vargas, para mí eso pesó. Para nosotros, cero. Es el único candidato que dijo, voy a liderar el Ministerio de la Familia, y Claudia, hay un documento, porque él presentó 27 documentos como estos, a Colombia, y uno especialmente del Ministerio de la Familia y nuestra organización. Ese punto fue fundamental. Y hay un compromiso de que usted, si él es elegido, usted va a ser quien sea la ministra de ese ministerio. No, yo no puedo ser ministra porque va a ser senadora. No, pero me encantaría. Pero me encantaría. No va a haber reforma política. Ojalá fuera, no, no era eso, el que fuera un hecho de que todos esos recursos que hay direccionados para diferentes instituciones del país puedan reestructurarse en el Ministerio de la Familia, se nos hace viable, se nos hace que da solución a la familia colombiana. O sea, por eso es que usted dice, ya no apoyo más a Álvaro Uribe, me voy con Germán Vargas Lleras, por el Ministerio de la Familia. No, es que Álvaro Uribe no va a ser el candidato, no es el candidato presidencial. Yo a Uribe lo aprecio. Sabemos que es Iván Duque. Esa no es la discusión. Era quién tenía más experiencia y quién es el más capaz para dirigir Colombia. Yo soy amiga de Iván Duque, no diría amiguísima, pero sí lo conocía a él. No conocía aquí al senador, Carlos Baena, pero sí conocía al candidato presidencial de Iván Duque. O sea, que si el Centro Democrático en vez de elegir a Iván Duque hubiera elegido a Carlos Holmes Trujillo, usted se hubiera seguido con él. Tendría que conocer las propuestas de Carlos Holmes Trujillo, porque es un hombre de más experiencia que Iván Duque. O sea, Iván Duque solo ha sido senador, entonces nunca ha sido un administrador, no ha ejecutado recursos. Y para mí eso pesó. Él es el hombre de más experiencia. Bueno, se iba a decir algo, le iba a interpelar. Sí. Iba a decir que para nosotros lo principal es, como partido mira, pero también es el mensaje que estamos enviando, es que hoy en día a nivel mundial hay una tendencia que se llama laicismo religioso. Entonces, el laicismo... Laicismo religioso, eso es como una contradicción. Como una contradicción. Entonces, esa vocación de defender el laicismo a la vez busca desaparecer completamente la religión de la sociedad. Entonces, eso está pasando a nivel mundial y eso está llegando a Colombia. Bueno, entonces no sería laicismo religioso, sino laicismo antirreligioso. Sí, sería lo correcto. Se lo llaman así, laicismo religioso, pero realmente, digamos entonces que es laicismo, no es laicidad, que es el Estado laico, que es la separación del Estado de la Iglesia. De la religión, sí. No es laicismo, sino laicismo, que es desaparezcamos la religión de la sociedad. Y también vamos a impedir a toda costa que las personas que tengan una creencia religiosa puedan participar en política. Ese es el tema de fondo. Impedir que las personas que tengan una creencia... O sea, por ejemplo, el exprocurador Ordóñez tiene una creencia religiosa... Eso no, entonces no puede estar en política. ...que la hace pública y que la aplica en su servicio público. O en sus opiniones. Entonces, según ustedes, que son cristianos y están ahí en la política por cristianos, él no podría... Hay que diferenciar. Si es un funcionario público, tiene que aplicar la ley para todos. Y no puede fungir como funcionario público con su ciudad religiosa solamente, sino que tiene que cumplir la ley que es para todos los derechos humanos. O sea, usted que es un cristiano, digamos, públicamente expresado esto, ¿usted podría ser procurador con esta reforma que ustedes quieren hacer para que nadie que sea religioso? No, 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 no es reforma, sino que la sociedad acepte y la sociedad acepte y reconozca que las personas que tienen religión le pueden aportar mucho a la sociedad. Es todo lo contrario. Pero también en el tema de la corrupción, por ejemplo. Hay unos principios, hay unos valores que la religión le aporta a la persona que le pueden traer mucho beneficio al país, por ejemplo, en el manejo de los recursos públicos. Entonces, que en la sociedad haya un reconocimiento y una aceptación de eso, una estigmatización. Y que esas ideas de laicismo no penetran a nuestra sociedad, sino que se garantice la libertad de expresión religiosa, se garantice la libertad de participación política. Pero entiendo que ustedes coinciden en esto. No, hoy hasta ahora lo estoy escuchando. Yo creo que ese es el tema de fondo. Para mí lo más importante es lo que las iglesias cristianas están aportando a la sociedad. Eso lo tiene que saber el país y tal vez vamos a tener la oportunidad en la plenaria del Senado mirar todo cuando el Estado colombiano, todo lo que las iglesias hacen, desde el punto de vista social, cuando el Estado colombiano no llega a ciertas regiones, a dar solución a ciertas familias, ahí es donde impera o desarrolla su programa social la iglesia cristiana. Pero el tema no es eso como tal. En sí lo que entiendo hasta ahora es como que los cristianos de alguna u otra manera se han sentido discriminados. Y si están en el campo político, ay no, tú eres cristiano, vas a venir aquí con Biblia en mano a predicar. No, yo he sido congresista tres veces en el Senado, yo allá no voy con Biblia en mano, yo voy con la Constitución y la ley. Ahora, es importante que todos los cristianos, los católicos, los que profesan cualquier religión, sepan que hay un artículo en la Constitución que nos permite profesar cualquier religión. Pero aquí también el debate es por qué nuestra organización se adhirió a la campaña de Germán Vargas. Y el tema fue de que él fue un ejecutor probado. Él pudo administrar unos recursos inmensos del Estado para hacer más de 110 mil viviendas a las personas. Esa es la pregunta que yo le tengo ahorita a usted, Senador. Para mí es lo más importante que fue, no hay ni siquiera una queja. Y además, él fue el que hizo esa revolución como viceministro en todo lo que es la reestructuración vial, o la estructura vial, donde hubo una proyección inmensa de recursos, se ejecutó, y por eso se le logra de lo que tiene el presidente Germán Vargas. Entonces, eso empezó también para nosotros adherirnos a Germán Vargas. Antes de la pausa, yo quiero que usted responda por qué mira, teniendo la opción de Vargas Lleras, que obviamente todos sabemos que también estaban ahí esperando que ustedes adhirieran a Vargas Lleras, termina eligiendo a Iván Duque. Menos experiencia, que es lo que critica la senadora, y no probada capacidad de ejecución. ¿Por qué ustedes deciden Iván Duque? El tema de libertad religiosa y la consistencia del centro democrático con el tema, que ha sido algo continuo, constante. Que las iglesias han encontrado en el centro democrático un verdadero compromiso con el tema. O sea, que van a garantizar que pueda haber laicismo religioso. Que no haya... Que no haya... Yo también le diría a Carlos que también en el cambio radical hay total garantía para todos los cristianos de que nos podamos desarrollar y al contrario. Yo que respeto y admiro al presidente Uribe, pero él es un caudillo. De alguna u otra forma, yo pude notar que nuestra organización dentro del centro democrático no crecía. Porque yo no fui como dignataria, nosotros teníamos otros senadores y otros representantes y pude notar que el candidato Germán Vargas es un líder. Y él puede compartir el que otros líderes que sean fuertes, con proyección, visionarios, puedan estar sentados en la mesa, trabajar estas cartillas, proponer... ¿Usted cree que el partido mira va a crecer bajo la sombra del centro democrático? No es tanto crecer, sino que al país le vaya bien. De todos modos, por ejemplo, el doctor Duque en los debates ha sido consistente. En temas de principios, de valores, ha sido muy consistente. Bueno, cuando regresemos de una pausa, yo quiero, a propósito de la respuesta anterior que usted me dio, ver si esas garantías que les está ofreciendo el centro democrático, por las cuales el partido mira, adhiere a la campaña de Iván Duque, tienen que ver con que en una eventual reforma constitucional, que el centro democrático ha hablado de la posibilidad de hacerla, se quite que Colombia sea un Estado con libertad, no con libertad religiosa, sino que no sea católico como lo era antes. Sí, pero no han hablado de eso, Claudia. Pero es lo que quiero que hablemos cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos a memorarnos. Estamos hablando del voto cristiano para estas elecciones y de por qué las diferentes corrientes e iglesias cristianas no están apoyando al mismo candidato, sino que están apoyando a diferentes candidatos. Por eso nos están acompañando Claudia Rodríguez de Castellanos, senadora electa del partido Cambio Radical, y Carlos Alberto Baena, presidente del partido Mira. Le planteaba yo antes de ir a comerciales, Colombia es un Estado aconfesional. El compromiso que ustedes adquieren, o el compromiso que Iván Duque adquiere con ustedes, al adherir ustedes a ellos, es que si van a hacer una reforma constitucional, Colombia podría dejar de ser un Estado aconfesional. No, no. No, incluso cuando hablamos de libertad religiosa, se está garantizando la religión de todo el mundo. Porque a esa la gente le da temor y dice, uy, mira, nos va a cambiar la religión, y no. Cuando uno habla de libertad religiosa, le está diciendo a la gente, no se preocupen, que si usted quiere el católico, perfecto, la religión que quiera, cristiano, hindú, lo que quiera. Y si no quiere creer, también. Si no quiere creer, no hay problema, porque esa es la libertad religiosa. Y eso es lo que el doctor Iván Duque está también respaldando. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que, pues, se vaya, se haya garantías. ¿Pero en este momento no las hay? Pues, pueden darse propuestas en la misma sociedad que tiendan a eliminar las iglesias. Por ejemplo, si un gobernante quiere eliminar las iglesias, puede sacar normas tributarias que sean confiscatorias. Entonces, ya las iglesias no pueden construir templos. Entonces, el compromiso de Iván Duque es que eso no va a pasar en su gobierno. Más bien, trabajar con las iglesias, porque las iglesias apoyan mucho en lo social, como decía la doctora Claudia. Y entonces, si el gobierno ve que las iglesias ayudan en lo social, temas, por ejemplo, de prevención, con los drogadictos, con los adultos mayores, con los niños, pues, más bien hace posibilita que el Estado contrate con las iglesias y que se puedan hacer servicios sociales. Entonces, es una mirada diferente. O, por ejemplo, si un Estado quiere eliminar las iglesias, les coloca normas territoriales, de ordenamiento territorial y no las deja ubicarse en ciertos sectores de la ciudad y las manda a la periferia. Las elimina. Entonces, el compromiso es que con Iván Duque eso no pasa bien. Con Iván Duque las iglesias van a ser muy valiosas para el país, van a ser importantes, de todas las religiones. Bueno, usted dijo al principio del programa que ustedes, los del Mira, Justa Libre, Somos, le van a poner como un millón cien mil votos al candidato. ¿Cuántos votos le pone usted al candidato Mar Galleras? Bueno, ¿qué ha pasado en Colombia en estos últimos años? Que muchos líderes políticos toman decisiones unilaterales sin contar, sin hablar o dialogar con las regiones y las bases. Y me parece que eso es lo que le está pasando a estas organizaciones que son nuevas, veo que tienen una proyección inmensa en política, pero no se deben desconectar de las regiones. El partido Somos, con el vicepresidente, él dio una declaración que efectivamente él iría a acompañar a Germán Vargas Lleras. Ayer en este partido Justa y Libre solamente fue un senador, dos senadores se abstuvieron y también el representante por Bogotá, donde ellos tal vez, pienso que por la premura del tiempo, también porque están en esa dinámica donde se está formando un partido nuevo, no han tenido como la metodología para poder hablar precisamente con sus bases y que en unanimidad pudieran adherirse al candidato A.O.B. Los líderes de Somos y de Justa Libre se fueron con Iván Duque, pero no pueden decir, es lo más seguro, ¿por qué? Porque Germán Vargas Lleras es un hombre, no, pero es lo que uno escucha a través de los medios de comunicación cuando uno lee las declaraciones. No, pero eso, déjame, son las apreciaciones que veo. Entonces, en este momento de pronto creemos que porque somos senadores o porque hemos sido elegidos, teníamos unas tesis, pero dentro de la comunidad cristiana también habían antiuribistas y no les gustó que se hubieran ido con Uribe. Dicen, no, no, no somos como tan, como algunos dicen, tan disciplinados que lo que me diga el líder del movimiento político, porque aquí hay que aclarar algo, una iglesia, no, su objetivo no es participar en política, esa no es la razón social de una iglesia. Pero eso no tiene nada, eso no tiene nada que un pastor, un sacerdote, un periodista, realmente todos tienen una afiliación política y pienso que así como lo hace un comunicador lo puede hacer un pastor, eso tampoco, pero eso no quiere decir que el que te está escuchando inmediatamente va a votar. Yo nunca sería pretencioso, pretenciosa decir, yo le voy a poner tantos votos a Germán Vargas, pero sí sé que nuestra comunidad cristiana, la gran mayoría, están viendo la experiencia, lo bueno que fue como ejecutando y administrando los recursos públicos y especialmente el tema del acuerdo de paz, que aunque yo voté el no, fíjate, yo voté el no, pero fue el que ha dado como claridad de cómo este tema se puede solucionar. Es que la carta oficial del partido Somos, de las directivas, adhieren al doctor Duque. Fue el doctor Leiva que tomó una decisión individual, porque hay un asunto personal que lo une, familiar que lo une al doctor Germán Vargas, que eso es muy respetable, pero es una decisión individual de él, pero las directivas de Somos tomaron la decisión de apoyar. Lo mismo Colombia Justa Libres, fueron con la dirección también y tomaron la decisión. Eso pasó, ¿cómo en el caso? Y nosotros decidimos todo, no, no. La senadora Claudia dice, no es que son tan disciplinados los seguidores de las iglesias cristianas como para que les digan voten por tal y votan, pero en el caso de Mira sí es así. En el caso de Mira, sí, en el caso de Mira, nuestra gente, pues en el tema que salió de la Universidad de los Andes, dice que el voto más fiel, el partido de los seguidores más fieles son los de Mira. Nosotros, por eso estamos hablando de 600.000 votos para el doctor Iván Vargas. Claudia, te diría algo, pero algo, te diría algo, nos tienes que seguir invitando. Por encima de que si es el candidato Iván Duque o Germán Vargas Lleras, por encima está Colombia. Y yo sí le diría a los televidentes que pueden leer el programa de gobierno de cada candidato, eso es muy importante. Y cuando uno lo lee juiciosamente, uno dice, la experiencia la tiene Germán Vargas Lleras. Por eso tomamos esa decisión. Sí, yo terminaría diciendo que el cristianismo está muy activo. Que el cristianismo va a definir elecciones presidenciales. Que va a definir esta, que ojalá se defina ahora en primera vuelta, es lo que esperamos. Y que de aquí en adelante el cristianismo está tan activo que va a poner también presidentes de la República. Bueno, eso da para otro programa y ahí sí que tengo que volverlos a invitar. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos Alberto Baena, Claudia Rodríguez de Castellanos, a ustedes también muchas gracias por seguirnos en este programa sobre el voto cristiano. Nos dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en el tiempo impreso y en el tiempo.com. ¡Gracias! 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 Mejor Hablemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!